del 28 de noviembre al 27 de diciembre Morelia se engalanará con la presencia de 22 artistas internacionales en la edición número 52 del festival internacional de órgano de Morelia Alfonso Vega Núñez. El evento considerado el más antiguo de Morelia contará con la presencia de ocho países, la participación de tres orquestas y tres coros que harán sonar a la catedral de Morelia. En la rueda de prensa de presentación el presidente municipal Raúl Morón Orozco señaló que este evento debe trasladarse a colonias y tenencias de Morelia a fin de acercar la cultura a todos los rincones de la ciudad. Esta sensibilidad por parte de los organizadores para que el objetivo que tenemos de masificar la cultura y esta cultura tan excepcional, este nivel de cultura tan excepcional, a él también puedan acceder una parte importante de la sociedad que a veces no alcanza a llegar a los eventos. Por su parte el secretario de Cultura de Michoacán Claudio Méndez Fernández reconoció que pese a los problemas económicos que han impedido darle mayor apoyo a los festivales, estos siguen confiando en la ciudad para ser la sede. Creo que es un tema de reconocimiento a todos los festivales que se celebran aquí en el estado. Desde nuestra trinchera vamos a estar apostándole porque la cultura sea realmente un tema de inversión, una inversión para generar buenos ciudadanos, restaurar el tejido social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!